Las noticias de la geopolítica actual están dejando en claro lo que está pasando con respecto al conflicto y cómo todo sigue avanzando a peor. En este caso, ha salido al frente Volodymyr Zelensky en la reunión del G7 a decirle a Biden que si le entrega los casas F-16, él se compromete a que no los va a utilizar para atacar Rusia. Así como lo escuchan, básicamente Zelensky acaba de lanzar esta suerte de promesa a la administración de Joe Biden. ¿Pero esto tiene algún tipo de sentido? ¿Te entregan armas para que no puedas atacar a tu oponente en el campo de batalla? ¿Cuál es la estrategia real de todo esto? Vamos a comentarlo. En otro tema igual de relevante, Corea del Sur se ponen aprietos a la hora de decidir apoyar a Ucrania. Y es que sí, de hecho la propia administración surcoreana estaba preocupada por las declaraciones de Rusia. Y es que el Kremlin dijo que si la administración surcoreana decide apoyar a Ucrania, que se abstenga a las consecuencias. El caso del Corea del Sur es bastante complicado, sobre todo tomando en cuenta esta relación similar a la que tiene por ejemplo Japón con Rusia. No se pueden permitir llegar a una escalada en esta parte del mundo porque, al igual que Japón, estaríamos hablando de un colapso económico a gran escala y ya no solamente para un país potencia como es Japón, sino también para Corea del Sur. En otro tema igual de relevante, la administración de Luis Ignacio Lula da Silva ha estado bastante crítica a la hora de hablar de Zelensky. Y es que resulta que entre todas las reuniones del G7 se tenía que llevar a cabo la reunión entre Ucrania con Brasil. ¿Qué es lo que sucedió? Que sencillamente Ucrania decidió cancelar a última hora esta reunión. Lo más curioso y la cereza del pastel es que le preguntaron a Zelensky, los diferentes periodistas que estaban en la cumbre del G7, si se sentía decepcionado, si se sentía preocupado por esta falta de reunión que tuvo con el presidente brasileño. La respuesta de Zelensky es que él cree que fue Lula el que se sintió decepcionado. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. La información que se está empezando a barajar con respecto a los F-16 ya ni siquiera se puede creer. En este caso, Biden acaba de recibir garantías de Zelensky de que los F-16 no se utilizarían para atacar Rusia. Así como lo escuchan, básicamente Zelensky le ha dicho a Biden que él le promete que no los van a utilizar para atacar territorio ruso. ¿Pero esto realmente sirve entonces? También existe un escenario complicado. Si los rusos terminan capturando uno de estos F-16 o, por qué no, derribarlo, se va a generar una situación bastante incómoda para Estados Unidos, porque la administración de Vladimir Putin tendría acceso a este tipo de armamento, tendría en este caso la posibilidad de estudiar cuáles son las debilidades. Entonces se está barajando esta situación en la cual se entregan los casas F-16 a Ucrania, pero bajo la promesa de que no se van a utilizar para atacar Rusia. En otro tema igual de relevante tenemos que comentar un escenario que algunos ya han catalogado como este punto de no retorno en las tensiones entre la administración de Corea del Sur con Rusia. Y es que en un primer momento la administración de Vladimir Putin le había dicho a Corea del Sur que si ellos empezaban a suministrar ayuda a Ucrania, el escenario iba a generarse en contra de los propios surcoreanos. Sin embargo, dentro del G-7 de estas reuniones que se están llevando a cabo, Corea del Sur acaba de prometer que va a ayudar a Ucrania con ambulancias y máquinas de desminado. ¿Pero por qué Corea del Sur entonces está tan reacia a enviarle armamento, por ejemplo, a Ucrania? Pues porque lastimosamente para los surcoreanos, ellos todavía no se pueden permitir un conflicto directo con Rusia. Es algo similar a lo que sucede con Japón, porque si no, su propia economía se desmoronaba. Precisamente hablando del G-7, tenemos que comentar lo que está sucediendo con China. Y es que la administración de Xi Jinping acaba de citar al embajador de Japón por sus declaraciones sobre Pekín en la cumbre del G-7, pues el viceministro de Exteriores de China, Sun Weidong, ha convocado precisamente al embajador de Japón en China, Hideo Tarumi, y le expresó una protesta por la denigración de China en la cumbre del G-7 celebrada en Hiroshima. En este caso, según un mensaje publicado en el sitio web del Ministerio de Exteriores de China, Japón atacó y calumnió a China. De hecho, le ha dicho que ha inferido en su política interna, vulnerando los principios básicos del derecho internacional y el espíritu de los cuatro documentos políticos entre ambos estados asiáticos. Sun Weidong enfatizó que Japón debe corregir su enfoque hacia China y construir el desarrollo sostenible y estable en las relaciones bilaterales, adhiriéndose a una postura constructiva. Y sí, en este caso estamos viendo que la zona de influencia de China es evidentemente en Asia, y Japón es uno de estos frentes en los cuales se genera, una tensa situación precisamente en el continente asiático. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde la propia administración de Joe Biden acaba de lanzar una fuerte crítica a uno de sus más grandes aliados, en este caso a Israel. Y es que para Estados Unidos es una provocación la visita del ministro de seguridad israelí al Al-Aqsa. Vamos a explicar un poco esto. Estados Unidos ha calificado como una provocación la visita del ministro de seguridad nacional israelí Itamar Ben-Gir a la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de Al-Aqsa, lugar que los judíos llaman el monte del templo en la ciudad vieja de Jerusalén. Y sí, en este caso Estados Unidos considera que esta es una visita provocativa, no solamente por esta visita, sino por la retórica que acompañó precisamente este escenario. Ellos mismos han dicho que este lugar sagrado no debe usarse con fines políticos y hacen un llamamiento a todas las partes para que lo respeten. La visita del propio ministro de seguridad llamaba la atención porque acompañaba un mensaje que decía que ellos gobiernan en estos lugares sagrados en esta parte del mundo. Obviamente después de la cumbre del G7 y después de las situaciones que se viven entre diferentes mandatarios, se generan ciertas tensiones o ciertos momentos incómodos. Y esta no ha sido la excepción del propio Volodymyr Zelensky. Y es que la falta de un apretón de manos entre Lula y Zelensky en Japón ha dejado un mal sabor de boca, sobre todo tomando en cuenta que, en este caso, recordemos, el propio presidente brasileño Lula da Silva había intentado hacer una suerte de esfuerzo para que ambos países, tanto Rusia como Ucrania, se sienten a negociar. En este caso, sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky respondió en ironía a la falta del encuentro con su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. En una rueda de prensa, Volodymyr Zelensky respondió con ironía cuando se le preguntó si estaba decepcionado de no haberse reunido con Lula. Sus palabras han sido que cree que fue él quien se sintió decepcionado. Así como lo escucha desde el gobierno brasileño, por su parte, destacaron que habían propuesto más de un horario para hacer posible la reunión bilateral y, sin embargo, aparentemente ha sido Ucrania la que presentó este desplante. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.